Buenas tardes, doña Virgina, ¿cómo me le va? Aquí las tres Virgina. Alexa, ¿este tema te interesa mucho? Sí, claro. Diseño de cocinas para el 2024. Presten atención. Ahorita estábamos justo hablando con Alexa de unas cosas que ella necesita. ¿Cada cuánto uno debería cambiar la cocina? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Primero, antes que nada. O sea, una cocina, en realidad, la vida útil de una cocina, si la cuidas bien, es entre 12 hasta 18 años. Ya la cambias, muchas veces la tienes en buen estado, es porque hay otros materiales, hay otros herrajes, hay otras tendencias, más por gusto. Porque hay personas muy cuidadosas o hay personas también que si tienen una humedad y no la buscan a tiempo, no la organizan a tiempo, pues la cocina inmediatamente se deteriora. Y mucha gente a la hora de renovar cocina dice, no, ve, de pronto el gasto es muy alto, entonces quiero solamente como que la parte externa. Pero según entiendo, Virgi, eso puede salir más caro finalmente que hacer cambios completos. A ver, les doy un ejemplo de hace menos de un mes. Yo fui a una casa y la cocina, como en este momento la tendencia es en maderas claras, hasta maderas muy oscuras. Y la cocina había sido muy bien cuidada, además me pareció muy bien diseñada. Lo que la afeaba era el mesón, que era un granito rosa porriño, que ya es un granito muy triste, ya hay otros materiales. Entonces lo único que hicimos fue que levantamos el granito viejo, pusimos una cama que hay que poner a la hora de instalar un material que se llama sinterizado, que es un material que da apariencias de mármoles, de piedras, de maderas, bueno, de cementos. Es un material muy actual, entonces le hicimos la cama para que pudiera recibir ese mesón y la cocina quedó como si la hubieras acabado de instalar. ¿Y este material del que estabas hablando es resistente de pronto al calor y a otras temperaturas? O sea, es resistente a temperaturas, es resistente a rayones, además que es muy lindo y muy higiénico también. Y aquí vamos a empezar a ver algunas imágenes y vas contándonos entonces de las tendencias. Ya somos dos, ya. Bueno, entonces, mira, por decir que se va a ver mucho el 2024, el minimalismo sigue, las cosas planas porque son muy cómodas a la hora de limpiar. Mira, por decir esa cocina, ahí tiene un sinterizado que tú creerías que es un mármol y es una piedra de esas, esa no se va a manchar. Ves mucho el blanco con el color madera, es pura tendencia. ¿Siguen las cocinas abiertas? Cocinas abiertas, cocinas sin manijas siguen. Mira, por decir, ahí hay una combinación en un casi azul oscuro con color madera, tiene también un sinterizado que parece una piedra de esas exóticas y la campana extractora también de isla. ¿La iluminación es importante en la cocina? Importantísima, importantísima, tanto la iluminación cuando tienes una isla para decorar, como en ese caso que hay tres lámparas muy bonitas, como también ojos de buey bastante potentes y debajo del mueble, mira, el mueble superior también tiene iluminación. Ay, yo quiero de esa, esa me está haciendo falta. Esa yo te la voy a, te la voy a... Por favor, esa me está haciendo falta. Ahora, mira lo que decía Olguita de la iluminación, esa lámpara ahí es protagonista. Divina. Es muy linda, la barra también hay en forma de isla, el mesón cae a los lados, que eso también le da como algo muy lindo. Maderas blancas. No es tan grande. Ese espacio es pequeño, pero mira que el mueble superior lo están haciendo hasta el techo, entonces se aprovecha el espacio, aunque no alcances a guardar cosas que usas diario, va a utilizar lo que menos sacas diario y aprovechas mejor el espacio. Miren esta belleza también, divino, háblanos de este Virgen, que estamos viendo. Ah, bueno, ese tiene un sinterizado en gris plomo, tiene, miren la estufa o cubierta, es completamente plana, es eléctrica, esas estufas que ustedes ven completamente en vidrio, funcionan en electricidad, son de nueva generación, no gastan mucha energía y necesita para, lo que necesitas es tener dos veinte voltios, porque sí necesitan... Hacerse la adaptación para dos veinte. Sí, normalmente pues en todas las casas hay... Y mira como este sinterizado no solamente se lleva al mesón, sino que se lleva a la parte superior. Se lleva a la parte de arriba, cosa de que no mezclas tantos elementos, entonces la cocina se vuelve muy limpia, se vuelve descansada. ¿Con qué se limpia el sinterizado? El sinterizado simplemente se limpia, lo mejor que hay es el jabón azul. Sí. Y eso como que tiene unos ojos y se sirve hasta para el pelo. Mira, por decir bien, ahí hay un sinterizado que parece madera. Sí. Mira qué lindo, entonces combinaron en la parte de arriba la madera y sigue en el próximo año también el gris plomo, que es un color también muy bonito. Y que antes uno no se hubiera atrevido a combinarlo con madera, sin embargo se ve muy lindo. Se ve hermoso. Pero no es madera. No es madera, es sinterizado, entonces tú lo ves y tiene, porque los diseñadores de este tipo de productos imprimen las vetas de la madera, todo eso, pero es sinterizado. Lo que veo es como mucha calidez, como el regreso a la calidez. No se pierde el minimalismo porque no hay cosas rebuscadas ni texturas muy, lo que sí se ve es como más cálido todo. Exacto, entonces, ¿con qué le das la calidez? Siguen el próximo año estas sillitas que son tejidas como en mimbre, en ratán, todo eso que son. Todo lo artesanal, eso tiene un valor impresionante. A mí me encanta. Y lo mismo, si vas a poner una lámpara decorativa encima de la barrita, también en esos mismos materiales, entonces eso va dando calidez. El servilletero lo pones de adorno en ese material, en la canasta de las frutas, bueno. Tratar de coordinar y combinar con lo que se tiene. Ahora, no todo el mundo tiene espacio, no todos tenemos espacio para una cocina con isla, que sí es la cocina de los sueños de todos, pero hay muchos apartamentos que tienen como dos líneas de cocina, hay otros que sí les alcanza a dar como vuelta en esquina. Digamos que este tipo de tendencias podría acomodarse a cualquiera de estos espacios. Se tiene que acomodar a cualquiera de los espacios, a cualquiera de los espacios. Mi sugerencia es, o sea, respetando el trabajo de todos, porque hay carpinteros buenísimos y nosotros, los diseñadores, los arquitectos, necesitamos de los carpinteros. Pero a la hora de hacer un diseño, donde tu cocina tenga de verdad un buen funcionamiento, una buena dinámica, un buen aprovechamiento, consigan un profesional. Porque tú entras a cocina, yo a veces entro a cocina y tiene una puerta de 20 centímetros, otra de 30, otra de 60. Nada más que a los ojos no es agradable. Y además porque es que ustedes, por ejemplo, van a llegar y van a trabajar, puede ser que la cocina haya sido cerrada, pero haya un muro que no sea importante y que viendo con el arquitecto y con el diseñador de espacios diga, ve, podemos abrir este espacio, ¿no? Exactamente. O muchas veces hay personas que dicen, yo quiero una L, y tú ves que esa L no es funcional para ese espacio, entonces tú le explicas el por qué no y cómo va a ganar mejor espacio. O a veces una U, si no tienes bastante espacio, vas a quedar atrapado entre muebles. Y es el tema también de la circulación dentro de la cocina y de la secuencia con la cual uno prepara sus alimentos y después los sirve y los comparte, ¿cierto? O sea, que pronto te ponen aquí en una zona que es de frías, pegada a una de muy caliente, con la basura atravesada en la mitad y que es uno como que enredado yendo de un lado a otro en la cocina. La cocina tiene, no estudiado por, eso lo han estudiado durante muchos años muchos diseñadores que se encargan en eso. Primero, la nevera debe estar cerca al pozuelo porque tú sacas las cosas, las largas y después las preparas. Claro. Y debes tener un espacio bueno entre el pozuelo y la cubierta para que tengas un espacio también donde picar tus cosas, donde tener los alimentos con los que vas a preparar. Y los cajones ahora son muy funcionales, entonces salen hasta las esquinas. Sí, y cierran así, uno así y se quedan cerrando solos. Sí, sí. Otra cosa que viene el otro año, que ya eso viene de Europa hace muchísimos años, son los electrodomésticos, se llaman de integración. Entonces ese tipo de electrodomésticos trae como unos ganchitos donde tú le fabricas las puertas igual a la cocina, entonces se ven escondidos. Entonces tú abres, por decir, la nevera y ves la puerta como si fuera la cocina. Ah, sí. El lavaplatos eléctrico que también en Medellín es increíble como la gente empezó a poner lavaplatos eléctricos, entonces también trae la puerta para pegarla. Las cubiertas planas también hay mucha gente que se está animando. Mejor dicho, vamos a poner el Instagram acá de la Vilches, de Virginia Vilches Espacios, porque esta es la época para muchos, es época de prima, de aguinaldos, en fin, y creo que invertir, bien invertido el dinero en algo que va a durar años en una casa y que va a hacer mejor la vida de todos puede ser una gran opción. Ahora son vacaciones, le van a tener paciencia, lógicamente, porque tiene mucho trabajo, pero les digo, pues no es porque sea hermana, pero esta mujer trabaja impresionante. A mí me acaba de hacer una instalación de un mueble en la casa que eso quedó. Ah, no, y a mí me puso el apartamento que para un apartamento modelo. De verdad que es espectacular cómo trabaja. Aquí está, Virginia Vilches Espacios, la contactan, hacen una cita, cualquier cosa, y de verdad que van a quedar muy, muy contentos con la asesoría. Virginia, muchas gracias, hermana, por estar hoy acá. Otra cosa que les quería decir, las cocinas abiertas van acompañadas de otros muebles, entonces si por decir, la cocina se ve y se ve el centro de entretenimiento, hay que también tener coherencia con eso. Que no tengamos por aquí todo el estilo romano y por allá todo futurista. Queda claro, diseñadora. Ahora nos vamos a una pausa, es muy corta, ya venimos con muchos más temas. ¡Gracias!